Hola a todos, en este vídeo os voy a explicar cómo realicé el patrón de la alfombra de corazón para luego cortarlo. Este vídeo es una petición de Virginia Herrera. Virginia, ahora mismo no tengo esterilla, entonces te lo voy a explicar lo que hice en papel. Yo lo que hice fue muy simple, cogí la esterilla, la doblé, como por ejemplo en este papel, la doblé y después marqué el dibujo. Y es así, marqué el dibujo y hice lo que fue la mitad del corazón. Y después lo que terminé, recortándolo, la esterilla y haciéndolo el corazón. También hay otra forma de hacerlo, que es si lo mejor no te salen bien los corazones, que yo creo que así, en la mitad si te sale, yo creo que así sí te saldrá, pero también hay otra forma de hacerlo. Pero te tienes que buscar un círculo del mismo tamaño que vayas a hacer la alfombra. Por ejemplo, esto es una tapadera, tú cogerías una tapadera, una tapadera de una olla o algo que sea del mismo tamaño que tú quieras la alfombra. Solo vamos a coger esta parte de aquí. Vamos a marcar esta parte, queda muy bonito así, eh. Mira, lo pongo aquí, hago así y solo vamos a marcar la mitad. Y ya está, hasta ahí. Y después lo que voy a hacer es llevarlo hacia adentro, hacer como una especie de triángulo. Y ya está. Tú cogerías cualquier cosa que sea redonda para que tengas tú la anchura que necesitas en la alfombra. En el video te digo las medidas que usé yo para hacer la alfombra. Una vez que ya tenemos el patrón hecho, lo que tenemos que hacer es recortarlo. Como tú verás, aquí es el papel, pero la esterilla es un poquito más difícil, pero tampoco tanto, eh. Mira, después me limito a recortarlo y verás que el corazón más bonito sale. Ahí, la mitad. Pues con la esterilla hice lo mismo. Y después me salió un corazón así, como este. Eso solo es lo que hice para hacer la alfombra. No fue muy laborioso ni nada, vamos, fue muy ligerito. Bueno, espero que te resulte fácil para hacer el corazón y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 vamos a necesitar un poquito más porque a la hora de cortar siempre se nos queda ahí un poquito entonces de aquí del ancho le pondremos 95 y de largo pues le pondremos unos 75 centímetros entonces la forma que he usado para cortarla es hacer medio corazón he hecho medio corazón no se ve ahora mismo como veis he hecho medio corazón y una vez que he trazado ese medio corazón después lo que he hecho es doblarla como está aquí doblada para que los dos lados me salgan igual entonces una vez que está abierta tenemos el corazón ahora mismo no se ve porque es grande entonces entonces